La, 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 la Las clases del cha-cha-cha Las vamos a comenzar Aquí se enseñará El baile del cha-cha-cha El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor enseñará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno los voy a calificar Los voy a ver si bailan bien los probaré Todo depende como vaya usted Vamos a gozar Vamos a bailar Con el compás El cha-cha-cha Vamos a gozar Vamos a bailar Con el compás El cha-cha-cha Las clases del cha-cha-cha Las vamos a comenzar Aquí se enseñará El baile del cha-cha-cha El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará El profesor te enseñará El profesor te enseñará El profesor te enseñará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno los voy a calificar Los voy a bailar Los voy a ver si bailan bien los probaré Todo depende Todo depende como vaya usted Vamos a gozar Vamos a bailar Con el compás El cha-cha-cha Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Con el compás El cha-cha-cha ¡Ah, ah! ¡Ah, ah!